Música Tenemos que resaltar que esta fibra tan fina que se produce en estas punas alpandinas Música Hoy en día estamos incidiendo fuerte en lo que es mejora genética Cada vez más necesitamos fibra fina, fibra de calidad Música La calidad de su fibra nos ha posicionado como el primer país productor de camélidos sudamericanos en el mundo El desarrollo comercial que generan las vicuñas y alpacas Han logrado abrir una gran ventana de trabajo para miles de criadores altoandinos Música La cultura de los Andes colocan a estos camélidos como símbolos o productos bandera Actualmente son más de mil comunidades de las regiones de Apurímac, Cusco, Huancabelica, Lima y Puno Los que se benefician con este maravilloso legado incaico Música El manejo de la vicuña en la región Ayacucho permite que muchas comunidades se dediquen a esta actividad Y por la obtención de la fibra generan recursos para sus comunidades Música El hermoso pelaje de las vicuñas convierte esta fibra en una de las más requeridas y caras del mundo Música La comunidad de Lucanas es la que realiza las capturas y esquilas dentro de la reserva del área natural protegida Dentro de los cuales realiza de 10 a 12 operativos por año Obteniendo una cantidad de 250 a 300 kilogramos de fibra por año Lo cual significa en dólares un aproximado de un ingreso de 100 mil dólares anuales Música En este lugar el asquilas se convierte en toda una ceremonia Los comuneros realizan rituales para pedirle a la madre naturaleza que le siga concediendo salud a estos animales Convertidos en el sustento económico para miles de familias Música Se hace el ritual del matrimonio de la vicuña Donde se escoge a dos vicuñas jóvenes, un hembra y un macho Para esto tiene cada año nombramos su padrino Entonces el padrino es el que le hace casar a las vicuñas Música La exportación de esta importante fibra se ha convertido en todo un reto para estos productores Es por ello que a través de la asociatividad han logrado conseguir grandes avances para sus pueblos Gracias al apoyo del agrobanco con el crédito que se nos otorga Empezamos a asociarnos para el acopio con otras comunidades Y hoy en día tenemos el acopio con 16 comunidades Y ya tenemos un volumen de 157 kilos aproximadamente Para de una vez ofertarlo al mercado A través del Ministerio de Agricultura y Riego De las Direcciones Agrarias y Forestales Junto a los gobiernos regionales Se monitorea año a año el trabajo que las comunidades campesinas Realizan en la crianza de estos camelios Desarrollamos diferentes componentes Ya desde lo que es la conservación y la protección de recursos Seguidamente viene lo que es el control y vigilancia El control y vigilancia es ya la protección de recursos en sí Gracias al esfuerzo de estos productores Han logrado conseguir la instalación de talleres de transformación En donde aprenden a procesar la fibra de vicuña que luego comercializan Estas son historias de hombres y mujeres peruanos Que salen adelante a través de nuestra envidiada vicuña Personas emprendedoras que tienen claro Que juntos lograrán desarrollar su pueblo Y el futuro de sus familias